Romero, vamos a la rumba con la señora Matasera, con mucho gusto. Un gusto a los temas, con el final. Vamos a bailar con Daniel Santos. Con Daniel Santos y la gran señora Matasera. Romero, vamos a la rumba. El muerto Matasera. El muerto Matasera. Romero, vamos a la rumba. 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 Y yo te sigo con Juana, la zona copia perico y bailando hasta mañana. Y yo te sigo con Juana, la zona copia perico y bailando hasta mañana. Y yo te sigo con Juana, la zona copia perico y bailando hasta mañana. Y yo te sigo con Juana, la zona copia perico y bailando hasta mañana. Y yo te sigo con Juana, la zona copia perico y bailando hasta mañana. Y yo te sigo con Juana, la zona copia perico y bailando hasta mañana. Y yo te sigo con Juana, la zona copia perico. Y yo te sigo con Juana, la zona copia perico. Y yo te sigo con Juana, la zona copia perico y bailando hasta mañana. Y yo te sigo con Juana, la zona copia perico y bailando hasta mañana. Y yo te sigo con Juana, la zona copia perico y bailando hasta mañana. Y yo te sigo con Juana, la zona copia perico y bailando hasta mañana. Y yo te sigo con Juana, la zona copia perico y bailando hasta mañana. La zona copia perico y bailando hasta mañana. Y yo te sigo con Juana, la zona copia perico y bailando hasta mañana. Que lo que quiero yo es montar No hace falta rumberito Para el secreto completo A bailar y a lumbar Que lo que quiero yo es montar